Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de nuevo Aquí estamos para subir otro vídeo de la serie Bengali Que estamos subiendo Y hoy un juego muy rapidito, muy sencillito, pero no deja de estar chulo Nada, cogemos la baraja, mezclamos un poquito, por qué no, tal que así Y le decimos al espectador que elija una carta, cuando él quiera que nos detenga O que él mismo meta el dedo, donde él quiera, imaginaos que mete el dedo ahí Por ejemplo, nos dice alto, lo que sea Y vamos a ver la carta, bueno, vamos a ver, el espectador la ve, la observa, la memoriza Y la perdemos por la baraja, ¿vale? Mezclamos un poquito más, si queremos, por qué no, tal que así Todo bien mezcladito, que no sepamos exactamente dónde está la carta Porque no nos hace falta saber dónde está O sea, va a ser el espectador, porque para el mago sería muy fácil A lo mejor cortar y decir, pues esta es tu carta, ¿no? Pero lo hace, pero qué pasa si lo hace el mago O sea, si lo hace el espectador Vamos a hacer así, y él nos va a decir en un punto alto Y ahí nos vamos a parar Alto, ahí, seguro, sí Esa es la carta elegida Le preguntamos cuál era, nos dirá la carta que es Y efectivamente, es su carta Si hubiese dicho alto, por ejemplo, una carta antes No hubiese salido la suya, hubiese salido obviamente otra Si nos hubiese dicho alto un poquito después Hubiera salido otra, ¿eh? U otra Pero no, el espectador fue capaz De detectar dónde estaba su carta Este es el juego de señal Espero que os haya gustado Rapidito, muy sencillo Pero no deja de ser impactante Y nada, nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao